¿Alguna vez te ha pasado que ves un avance o un tráiler de película y es tan bueno, tan impactante que logra elevar tus sentimientos a tope? Pues a mí sí me ha pasado y muchísimas veces. Yo siempre he dicho que un tráiler es muy importante. Pues muy aparte del marketing que le dan a la cinta, un tráiler es lo que te puede o no enganchar al esperar a ver una película. No digo que sea lo principal, pero sí influye muchísimo en la decisión a la hora de ver una película. ¿Ustedes qué opinan? ¿Piensan lo mismo que yo? Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a Sara VIP, mi nombre es Gaciel Rivas y hoy vamos a hablar sobre mi top 5 tráiler de películas. ¿Saben qué? Mejor hay que decirle avance porque la neta no sé si estoy diciendo bien tráiler o no y la neta tengo el nopal en la cara, así que mejor hay que decirle avance. ¿Para qué le hago la mamá? Obviamente hay muchísimos otros que me emocionaron y me impactaron, ¿verdad? Pero estos son algunos de todos esos. Pero antes de empezar, quiero aclarar que no es un ranking de mejora peor, no están enumeradas, simplemente son películas que me emocionaron. O sea, obviamente sí hay unas que me emocionaron más, pero hasta ahí las vamos a dejar, la neta no voy a decir cuáles son las que me emocionaron más. Así que dicho esto, comencemos. Primer avance, el Hobbit, un viaje inesperado. Había pasado más de nueve años que habíamos terminado la saga del Señor de los Anillos. Y sin duda alguna, todos los fans de esta historia escrita por J.R.R. Tolkien enloquecimos al ver el primer avance de la precuela de la historia original. Pequeñas partecitas en el avance como ver el anillo o la voz de Gollum al final del avance fueron lo que hicieron que me volviera totalmente loco. Si tú no has visto la saga del Señor de los Anillos, te recomiendo que la vayas a ver y que vayas por bastante botana. Y si quieres hacer un maratón, empieza desde temprano porque esta película dura más de dos horas cada una. Pero créanme que vale totalmente la pena. Yo de niño quería hacer Legolas y lanzarle flechas a todos. Siguiente avance, X-Men Días del Futuro Pasado. Si tuviera que describir este avance en tres palabras serían... Nostalgia, emoción, épico. Y es que volver a ver a los personajes anteriores junto con los personajes de las nuevas cintas fue totalmente épico. Tuve así como que mucha emoción al escuchar la voz del Profesor X explicando lo que está pasando. Mientras poco a poco salen en primer plano escenas de Storm, Mystic, Wolverine, Magneto. Y todavía sale una canción de fondo que te da a entender que lo que está a punto de pasar va a ser totalmente dramático. No lo sé, tal vez sea yo muy sentimental, pero... ¿Me llegó? ¿Me llegó? Sí me llegó, güey. Y en mi humilde opinión, siento que esta es la mejor película de X-Men. Me da muchísima tristeza como la franquicia se fue cayendo poco a poco con el estreno de Apocalipsis y el terrible desenlace de Dark Phoenix. Pero eliminando esas películas tienes que estar de acuerdo que X-Men Días del Futuro de Pasado es increíble. Siguiente avance, Star Wars, el despertar de la fuerza. Muchos años antes de que apareciera por primera vez el avance, ya nos habían estado anunciando y preparando que Disney y Lucasfilm iban a empezar una nueva trilogía de Star Wars. Al igual que felicidad, se sentía muchísimo la curiosidad de que qué rumbo le darían a la nueva trilogía de Star Wars con los acontecimientos del último Jedi. Y con el primer avance, no nos respondieron esa pregunta, pero sí nos dieron una ola de referencias de la trilogía original. El cráneo de Darth Vader, la nave imperial y el remate con la aparición de Han Solo y Chewbacca juntos. Después de casi 30 años sin ver a este personaje, no me vengas a decir que no se te cayeron los chones cuando viste a Harrison Ford. Curiosamente creo que esta es la cinta que más veces he visto en el cine. Fácilmente la vi como unas 8 veces. 8 veces fui a ver el despertar de la fuerza. Siguiente avance, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Era el año 2009 y ya se habían estrenado 6 películas de Harry Potter. Toda una década viendo con la familia las cintas de Harry Potter. Y pues ya lo sabíamos, ya nos quedaba solamente una película y estaba a punto de salir Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Me atrevo a decir y puedo asegurarlo que era el Infinity War de ese tiempo. Era la misma emoción porque el tamaño de seguidores que tiene Harry Potter es realmente enorme. Y me incluyo orgullosamente en ellos. No solamente este avance emocionó a más de uno, sino que de verdad impactó. Al anunciar dentro del mismo avance que la película iba a ser dividida en dos partes. Amor y paz. Esto no era tan común. De hecho creo que fue la primera en hacerlo en estos tiempos. Y ya después tomaron la misma fórmula de franquicias como Crepúsculo, la saga de los Juegos del Hambre. Por nombrar algunos, ¿verdad? Pero de verdad que qué peliculón para cerrar la franquicia nos regalaron. Está increíble, muchísima acción. Obviamente quitando la parte en la que los protagonistas son mayores. Último avance, Capital América Civil War. Te voy a dar 5 segundos para que veas en la cajita y comentes por qué Civil War impactó demasiado. Sin trampas, ¿eh? No le voy a adelantar al video. ¿Listos? ¿Ya comentaron? Pues obviamente Spider-Man. Si de por sí cada noticia que salga sobre este personaje siempre va a ser tendencia, al ver por primera vez la inclusión de Spider-Man al universo cinematográfico de Marvel fue algo que emocionó a más de uno. Y por otro lado, la adaptación del cómic Civil War a la pantalla grande, desde el minuto uno que se anunció los fans se enloquecieron. Al saber que uno de los cómics preferidos y amados por muchos por fin iba a tener una adaptación cinematográfica. Créanme que me acuerdo muchísimo cuando salió ese avance. Yo estaba en la preparatoria ya pues en la última clase, cuando de pronto me sale en el celular que ya apareció el trailer de Civil War. Y no me importó que estuviéramos en clase, le avisé a mi amigo Israel que estaba al ladito de mí que ya había salido el trailer de Civil War y nos lo pusimos a ver. Me acuerdo el gritote que vimos cuando vimos al hombre araña en la escena. Si ves esto Israel, que yo creo que sí, te mando un abrazote, ya sabes. Mis amigos, pues desgraciadamente llegamos otra vez al final de este video. Yo sé que sufren muchísimo, pero cada martes, cada martes aquí estoy dándole. Me gustaría saber cuáles fueron los trailers, los avances que a ustedes les impactaron. Y pues los invito a que comenten cuáles fueron para ver si coincidimos o si soy el único loco. Queridos amigos, muchísimas gracias por ver este video. Te invito a que le des like, que compartas y te suscribas para que cada vez seamos más en esta gran familia. Mi nombre es Haciel Rivas, esto fue Sala VIP, hasta la próxima. Gracias por ver el video.